Música Bueno, pues vamos a hacerle una aguilla para que no piensen que soy un guarro estos, solo por eso, porque tengo la moto hecha una mierda Que puta mierda es esto, ahora, ahora si Música Bueno, pues ahora ya sabéis, a darle con el trapo de micro ultra fibra Ok, no, un poquillo para no mojarnos y fuera Bueno, 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 espero que se me oiga bien durante este vídeo Porque he perdido la almohadilla del micrófono, así que no sé cómo se irá con el viento, pero espero que bien, que no haya ningún problema Bueno, pues vámonos Hostia, Matrix Rider Matrix Rider ¿El Rider? No Casi Pero vino en la nuda, creo Según vi en las fotos Luzbar na nuda Bueno Pues tengo que decir que me hace la hostia de ilusión que vengan hasta aquí para verme Bueno, supongo que también vendrán por... no sé Vienen por mí, o porque quieren ver vivo Las dos cosas No puedo llegar tarde Vamos, chico Vamos, coño, que no llego Vamos tú Mira el filtering del canalita ¿Llegarían antes que yo? Espero que no Por aquí Por aquí Aquí los espero Según me dijeron, ellos llegan a I-20 A la una I-20 Y son I-16 Serán puntuales ¿Cómo Madrid Rider y Dauniz me dejan tirado? Dos mil años más tarde Dime ¿Qué pasa tú? ¿Qué? ¿Dónde estás? Me escucha, ¿eh? Ya no hay un teléfono 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 Venga, la barcina de los caballos Estamos en el lavadero Sí, vale, vale, voy Porque están perdidos Así que voy a ir a buscarlo No sé si saliera donde esté ¡Vamos tú! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Espera ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tío? Encantado Ahí la llevas, tronco La moto que casi flota Casi, casi Casi, casi Nos hemos perdido, tío Me he llegado aquí y iba a ir para la conozca Digo, para de aquí Que esto se lo conoce seguro, tío ¿Habrá que grabar algo, no? Sí Te enseño la ciudad un poco Ah, bueno, cállate, que tenemos reserva, ¿no? En el restaurante Sí Es verdad, lo uno y medio Eh, pepino, tío Sí, sí, ya veo Esto es el pepino Impresiona más en primera persona, ¿eh? Lo digo, tío Y esta igual ¿Cuántos años tienes? Este, tío Yo tengo 24 ¿Vosotros? 21, tío ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices, hombre? Ya le llevas, creo 37 37 No, papá ¿En serio, 21? No, tú eres el pequeño, tío ¿21? 21, tío Hostia, yo pensé que tenías más, ¿eh? Estás jodido Yo que tenía menos, tío Bueno No me ha dicho nada, ¿eh? Chalo, voy a sacar los apuntes Ahora que estamos aquí Con el señor Nardiu El Nardiu Los apuntes A ver Querido diario Eh, los apuntes Toma, cabronía Pegatinitas Oh Ole Canelitas, ¿cuál? Ahí las llevas Hostia, gracias Toma, tío, espérate Te tengo que dar todo el este Ahora ha sido la canelita Hombre, no Toma, daros los colegas, tío La cruz verde Siempre el cruz verde Siempre el cruz verde Nunca ha servido Toma, de todos los colores, Tron Hostia Para las que lo ganamos ¿Para que le detes ahí Aí, aunque sea ahí, al de las Panigales? Vale, vale Directivo Digale que cuando se compre la Panigales, que la pongas Ahí le llevas, Tron Está valeacing Claro, mira, el truco es, hay un truco que hizo un coleguita, que te la pones abajo, así cuando te aburras, tampoco la ves todos los días. Me va a hacer los honores, el día que te canse de la quita. Vamos a hacer los honores. Eh, que la lavé antes, ¿eh? Sí, sí, no está níquel, tío. ¡Eh! Tú, esto tiene mierda. ¿Te hago los honores o qué? Solo hay un intento, chavales. Solo hay un intento. Vamos a darle, chavales. Vamos a rezar para que salga bien. Si no, estamos jodidos. ¿Así, no? Le doy, he confirmado. Dale, dale. Ahí la llevas. Oye, sí que te he quitado un poco de ropa, ¿eh? Sí. ¿Me lo canse? Disimula. Un poquillo. El día que te canse, ya sabes. ¡Eh, chavales! Siempre Cruz Verde, nunca circuito. Siempre Cruz Verde. Cruz Verde es el puerto de Madrid, ahí donde sube Talapeña. Es el más típico, tío. Tron, me sacan ahorita a escuadra, es muy digna. Siempre Cruz Verde, nunca circuito. La moto del Nardio, chavales. ¿Qué os parece? A ver, ya está aquí. Le vas a poner todas, cabrón. Canolita a escuadra, chavales. ¡Eh, qué dignidad! ¡Qué dignidad! ¡Vamos ya! ¡Qué grande, Senarrius! ¡Qué grande! El Downy es que no me deja ponerse las en la moto nueva. No. Bueno, chavales, pues... Después de estar haciendo unas fotos... Ahora vamos a ir a un sitio... ¡Hacer más fotos, sí! ¡Eh, la verdad, me están cayendo de puta madre estos tíos. Súper majos, eh. Ya tenía esa imagen de ellos en sus vídeos y la verdad es que es así. Pues vamos a ir a ver al personaje más famoso de Vigo. ¿Quién creéis que es? ¿Alguna idea? Pues Barnanuda. BMW. ¿Una chucara? ¿Una chucara? ¿Tú eres el de las emociones de tu tú? No, no. No. ¿Te equivocas? Te voy a poner a ver con las emociones, tío. Perdona, perdona. Nada, nada. Un tipo ciego que nueva moto es muy parecida a la tuya, tío. No lo conozco. No, no lo conozco. No. Debe ser un pringao o algo. El nabo. Yo creo que hace clickbait, ¿no? Tenéis que seguir buscando. ¡Vamos a ver al puto amo de bico otra vez! Tenía que traerlos, sí o sí. Dinoseto es la clave. Vamos a colarnos por aquí. Mira, yo lo meto a las bicis. ¡Pues ya llegamos a dinoseto! ¡Eh, que hemos venido a ver a dinoseto, tú! ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Ha tenido un hijo? Sí. ¿Ha tenido un hijo al dinoseto? ¿Y el rabo de dinoseto que me dices? ¡Oh! ¡Menuda tranca! ¡Vamos a echar un chorrillo de agua! Tiene cola el dinoseto, ¿no? Si no, ¿cómo habría tenido el hijo sin cola, tío? Venga, le voy a pedir a alguien que nos saque a los tres, joder. Perdón. ¡Perdone! ¿Nos puedes sacar una foto? ¡Diosacenco! 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 ¡Venga! ¡Diosacenco! ¡Diosacenco! Más de la vida Bueno, pues Madrid Rider me va a despedir el video. ¡Buenos chavales! Me aprovecho para despedir los dos, los dos vídeos. Voy a despedir. O sea, ya sabéis, si el canal de vuestro rillete nadios es mío. Suscribiros Si os ha gustado el vídeo ¿Le dais? Al like ¿Cómo se llama esta calle? García Barbón, creo García Barbón Pues mira Vamos a hablar con el ayuntamiento de Vigo Van a cerrar la calle García Barbón Pues todos los que no le deis al like Podéis hacer aquí una fila Por aquí, ¿no? Vamos a empezar aquí en Dinoceto Dinoceto Va a llegar todo García Barbón hasta Dinoceto La fila que van a hacer Y eso, los que no le deis al like Ya sabéis Van a dar por culo Y a los que no Hasta la próxima semana Adiós Adiós